Hola, yo soy Abril Jecarera. Bienvenidos una vez más al videoblog de ensayos de abril. Esta tarde de enero del año 2024 vengo con el top de las lecturas que más disfruté el año pasado 2023. Puedo decir que fue un año muy bueno, leí más que en el 2022. Todavía no vuelvo a esa experiencia voraz de lectura, pero ya estoy leyendo más y eso me pone muy contenta. Tomé algunas notas, leí más que en el 2022, por ahí del 60% fueron libros escritos por mujeres, menos de la mitad lo leí en digital o audiolibro. Eso quiere decir que la mayoría de las lecturas que realicé el año pasado fueron en formato físico y eso es bueno porque más de la mitad son libros que ya estaban en mi librero, que les decía, yo nunca me he puesto realmente la meta de estantería a cero, pero sí me interesa leer lo que tengo, entonces avancé, avancé con ello. Casi el 80% de lo que leí el año pasado es de literatura infantil y juvenil, lo cual me parece perfecto porque sigue siendo un área que a mí me interesa mucho. Voy a contarles cuáles son esas diez lecturas. Tengo un pilón, tengo un pilón, una mención honorífica que me parecía importante que estuviera en este vídeo. Yo recomiendo que se vayan por algo de beber, algo de comer, no es que esto vaya a durar las mil horas, verdad, pero planeo tomármelo con calma. Y la manera en como voy a ir presentando estas lecturas es en orden conforme los fui leyendo. Así que me emociona mucho comenzar con Dentro de mí. Es una historia de Alex Cusó e ilustrado por Kitty Crowther, que es una artista que yo admiro y quiero muchísimo. Una autora también de literatura infantil y juvenil a la que le he seguido la pista y de hecho seguramente he recomendado libros de ella en este videolog. Es una ilustradora magnífica, una mujer que pone con la ilustración temas políticos, sociales muy importantes acerca de las infancias, de la infancia en general. Y pues sí, me gusta mucho ella, por eso es que yo le traía ganas a este libro. Y antes de contarles más acerca de este libro, me acabo de acordar que el año pasado yo dije en el vídeo del top de, en este vídeo, pero del año pasado, que todos los libros, o bueno, que la palabra que me iba a guiar, digamos, en mi experiencia lectora en el 2023 era valentía. Y ahorita que estoy viendo, creo que de una u otra forma todas estas lecturas tienen que ver con la valentía. No fue así como súper planeado, ¿saben? Porque yo lo dije en el vídeo y luego se me olvidó. Pero ahorita que estoy viendo la verdad es que sí tienen que ver mucho con la valentía. Dentro de mí es un álbum ilustrado, es un libro que nos cuenta una aventura, una exploración de un ser y lo que hay dentro de sí mismo. Creo que tener vida y estar despierta un día más y como afrontar todo lo que sucede, eso en sí mismo ya implica un viaje, ya implica un enfrentamiento con algo que tú eres y que está en tus manos ver que eres o ignorarlo, ¿no? Igual no pasa nada si lo ignoras. Muchas personas decidimos como averiguar más y este libro creo que está hecho para ese tipo de personas, para aquellas que se cuestionan todo el tiempo qué rayos está sucediendo consigo mismas dentro de sí, dentro de mí. Y este libro pues inició el año y es muy introspectivo, es espiritual incluso, contemplativo. Te pone a pensar sobre qué hay dentro de ti y qué vas a hacer con eso que ya sabes que está dentro de ti. Cómo vas a conciliar tus partes. Era algo que yo necesitaba mucho conocer y leer. Además venía de leer Un mago de Terramar que habla del enfrentamiento con la sombra y justo de eso hablo también en este vídeo del año pasado. Así que por esa misma línea yo dije es ahora o nunca cuando debo enfrentar eso que hay dentro de mí. La clave está en las ilustraciones, en cómo se va ilustrando este camino, esta aventura de este personaje que incluso puede lucir perturbador. Es un ambiente incómodo, ¿saben? Es un ambiente incómodo el que explora este personaje a pesar de que hay cosas hermosas como las flores o no sé, el agua, lo verde, una relación entre todo lo que hay afuera que también está adentro. Pero lo que valoro mucho de este libro es como ese halo de oscuridad que presenta y que es muy interesante porque estás hablando de ti mismo, entonces si estás hablando de ti mismo has de reconocer lo más oscuro de ti mismo y no sé, sigue siendo muy, muy buena lectura para mí, muy enigmático y es un libro al que regreso por supuesto muchas veces porque es necesario volver y recordar. Súper recomendado, lo edita Letra en español por si lo quieren conseguir y cuestionarse y tener esos momentos filosóficos introspectivos que nunca están de más según mi forma de ver. El siguiente libro lo leí en digital y en voz alta acompañada de todas mis amigas de Leemos Juntas. Es Matriarcadia de Charlotte Perkins Hillman. Seguramente si siguen los libros bifurtipos ya han escuchado hablar mucho de este libro y pues sí, seré una persona más que hable de este libro porque lo merece. La verdad es que lo merece. Es un ejercicio de utopía. ¿Qué pasaría si realmente existiera un país gobernado exclusivamente por mujeres donde no se le permite la entrada a los hombres? Suena radical, suena una cosa de esas que dicen, ay, pero qué cosas andas imaginando. Bueno, Charlotte Perkins Hillman lo imaginó primero que nadie o al menos ella lo puso por escrito primero que nadie y está muy impresionante porque ni siquiera es un libro reciente, ¿saben? Es como del principio del siglo XX. Entonces eso fue lo primero que a mí me impresionó de esta novela. Lo siguiente fue como todo este ejercicio imaginativo de sostener una sociedad donde de verdad no fueran necesarios los hombres. En este país pues no existen ciertas estructuras patriarcales que nos parecen súper normales pero que tal vez no lo son necesariamente como las estructuras de poder, por ejemplo. En este sistema que conocemos está muy normalizado que haya alguien que dirige, alguien que da órdenes, gente de estratos sociales bajos. Es más, toda la separación de clases sociales eso es completamente patriarcal y en matriarcadia pues no hay clases sociales, no hay una persona que esgrima todo el poder, todo está compartido, todo hay un entendimiento de por qué cada quien tiene que hacer ciertas tareas. Es una sociedad elevada en conocimiento y por tanto en maneras de tratarse y por tanto en maneras de dialogar y por tanto en maneras de respetar cada creencia que cada persona tenga. Es un libro complejo. Sí, creo que Charlotte tuvo que pasar muchas tardes pensando porque no es tan sencillo imaginar cosas así y eso es algo de lo que hablábamos en Leemos Juntas de lo poco acostumbradas en general que están las personas a imaginar mundos mejores. O sea, siempre es más fácil imaginar el peor de los escenarios. Ah, pero que no te digan que imagines como un sitio maravilloso y cómo se rige y cómo se comporta la gente porque ahí está realmente el reto. En un nivel mucho más ideal, sería que tanto hombres como mujeres como todas las personas pudiéramos vivir en armonía, pero Matriarcadia propone esta sociedad que es completamente de mujeres. Dos aspectos que me encantaron muchísimo de esta novela, el trato hacia la infancia, la perspectiva con la que se mira a la infancia, a la niñez en general, es algo cero adultocentrista, muy horizontal, cercano, con el debido respeto que se merecen estos seres humanos que llevan menos tiempo en el mundo que nosotros y por tanto adquirimos cierta responsabilidad al tratar con ellos. Y lo segundo que más me sorprendió de este libro fue todo el aspecto de la religión, porque lo cierto es que también estamos muy acostumbrados, o bueno, hablo por mí, a vivir en un sistema religioso. Se explora la creencia, tiene elementos ahí que la verdad me dejaron pensando muchísimo, iluminaron mucho mis días también y sentí mucha paz. Yo sé que Matriarcadia no existe, sé que de hecho es muy difícil poder hacer realidad un lugar como Matriarcadia y no se trata tampoco de eso, sino justo de ponerme a pensar las cosas que hay en mi vida que podrían orillar a tener algo de Matriarcadia. No toda, pero al menos algo, un comportamiento, una decisión, una tribu con mis amigas, ¿saben? Muy buen libro y sí, lo volvería a leer definitivamente. El siguiente libro que les quiero recomendar, que me gustó muchísimo también y fue recomendación de Nea, es La esposa del dios del fuego de Amy Tan. A esta autora yo ya la había leído en el 2020 con el Club de la Buena Estrella y me encantó. Ese libro de hecho quedó hasta arriba de mi top, fue de lo mejor que leí en el 2020 y pues yo sabía que La esposa del dios del fuego me iba a gustar mucho también y así fue. Es un libro de muchas violencias, de muchas violencias que atraviesa una mujer china y toda la historia está basada en una historia de mitología china que es acerca de la esposa del dios del fuego. La esposa del dios del fuego es alguien que ha de soportarlo todo y aún cuando ese dios la engaña y la abandona, ella sumisa, lo vuelve a recibir y cuida de él. Esa es la esposa del dios del fuego. Entonces se hace este paralelismo con esta personaje que se llama Winnie. Termina casada con un hombre nefastísimo así, pero lo que le sigue nefasto y pues nos está contando la historia de su vida porque como Amy Tan nos tiene acostumbradas o bueno al menos eso también hizo en el Club de la Buena Estrella. Toma un personaje que te lo presenta en el presente, pero vamos hacia atrás para ver por qué esa persona es como es hoy. Es una odisea, una odisea, pero creo que sí hay que tener estómago para aguantar este tipo de narrativa donde se violenta a Winnie de una forma que da un coraje de esos que dices... O sea, ojalá ese tipo de violencias, es lo que siempre digo, ojalá ese tipo de violencias solo sucediera en la ficción. Me da mucho coraje y mucho pesar ver que tal vez es el reflejo de muchas mujeres que son las esposas de los dioses del fuego, como si de verdad fueran dioses esas personas. ¿Me explico? Es muy emocionante porque además como Amy Tan también lo sabe hacer muy bien, te conmueve, te lleva hasta lo más hondo de todo lo que pasa y no puedes más que alegrarte con las alegrías de Winnie, enfurecerte con las cosas malas que le ocurren, pero también sorprenderte por los giros del destino que encuentra su vida y que la llevan hasta donde está en ese momento, que ya es una mujer migrante que vive en Estados Unidos y tiene una hija, y bueno, no le ha contado a esa hija todo lo que esconde su vida pasada en China. Lo volveré a leer, fíjense, a pesar de que me pongo así. Hay escenas que recuerdo con mucha nitidez, con mucha nitidez, y entre esta narrativa de violencia contra ella también encontramos mucha luz en su relación con otras mujeres, lo cual para mí lo vuelve un libro redondo, porque tampoco se trata de, pues, ponerla como víctima todo el tiempo. Es un libro genial, les digo, si tienen ustedes ganas de emocionar, como una película, de ponerse mal, de llorar, de reír, de alegrarse, de sentir paz, creo que La Esposa del Dios del Fuego puede ser una gran opción. Niki, aprendiz de bruja, de Eiko Kadono. También lectura conjunta de Libros Before Tipos. La valentía está en que Niki es una niña de 13, 14 años que decide independizarse y abandona su casa y se va a vivir a un pueblito, en lo que también trata de ejercer su labor de bruja, porque Niki es una bruja. Es un libro tan bello. Vemos a Niki abriéndose paso en la vida adulta, en estas tareas que tienes que hacer si quieres sobrevivir en el mundo, como, pues, limpiar tu habitación, llevar dinero a tu casa para pagar los servicios básicos y lidiar a veces con personas insensatas. Creo que es un libro muy cálido, porque no romantiza para nada lo que es la independencia de una persona. Presenta los pensamientos y sentimientos de estar por primera vez en la vida enfrentándose a una tarea de esa magnitud y también porque, pues, Niki es una niña inteligente, sabia, que sabe que ha de conseguir las cosas siéndose fiel a sí misma. Y eso es muy grato de ver. Me cae muy bien. Tiene un gato. Tiene una mejor amiga también, que además no es de la misma edad que ella. Y eso también me pareció genial ver cómo se relacionan los adultos con los niños, porque les digo, eso necesitamos, según yo, más horizontalidad. Sabernos adultos, sí, pero no por eso más que los niños y las niñas que están frente a nosotros. Eiko Cadono lo supo hacer muy bien. Hablamos largo y tendido de este libro en el Hangout de las Beforas. Les recomiendo mucho verlo si no lo han visto o escucharlo en Spotify también. En general es un libro que me alegro mucho. Hay muchas cosas divertidas que suceden. Tiene magia, muy bueno y lo volvería a leer también muchas veces. El siguiente libro es La canción detrás de Todas las cosas de Gabriela Damián Miravete, mexicana. Pueden ver que lo disfruté mucho. Ya tenía ganas de leerlo. Es una recopilación de cuentos que también de alguna manera están ligados entre sí. Acerca del mundo mineral y el mundo geológico. Habla como en la película esta que dice todo al mismo tiempo en todas partes. Bueno, siento que así es este libro. Está todo ocurriendo al mismo tiempo, en todas partes y simplemente no nos damos cuenta. Yo lo disfruté mucho, muchísimo. O sea, es de estos libros lentos, sopesados, descriptivos, que escuchan el rumor de las rocas. Imagínense eso. O sea, eso es difícil de plasmar. Que de alguna manera marcan la belleza de la vida y la certeza de que se va a terminar. Algo así. Si suena un poco enredado lo que estoy diciendo, lo siento mucho, pero no es muy fácil explicar lo que pasa en este libro. Es muy audaz lo que aquí se narra. Mi cuento favorito, al igual que muchas lectoras, fue el de anunciación. Porque guau, qué gran manera de hablar de María. Disfruté también ir embonando las piezas para ver el rompecabezas al final. Escuchar la playlist con la que se acompaña este libro. Leer este libro es como aprender a viajar en el tiempo. Eso puedo decir. Y es una gran celebración al saberse vivos. Creo que también eso. O sea, creo que también por eso conecté tanto con este libro. Porque no hay nada mejor que la conciencia de saberte viva y estar contenta por eso. Ay, qué buen libro, qué buen libro. El estambre mágico del señor Pugh, de Sebastián Mechenmoser, que es un ilustrador que también me gusta muchísimo. Y de hecho, el señor Pugh aparece en varias de sus historias. Pero este libro es mi favorito. Y es que empieza con un señor Pugh que está enojado porque le ha sido muy difícil levantarse. Y de verdad no hay nada que lo anime. Y creo que me gusta mucho este libro porque muchas veces me siento como el señor Pugh cuando me tengo que despertar en las mañanas y no hay nada que me anime. Entonces creo que sí me vi, me sentí señora, no sé, abril Pugh. Entonces está intentando asumir su vida cuando una cerdita le dice que todavía está el estambre mágico. Y él, como podemos ver, está reticente a utilizar el estambre. Pero como no tiene nada mejor que hacer, pues lo prueba y ahí cambia su día. Es también una celebración. Yo todo lo voy a ligar con esto, pero perdón, es que también tiene que ver con la valentía. Porque qué cosa tan más valiente la de despertarte pensando o sintiendo que tu día va a estar nefasto, o sea, realmente nefasto, y encontrar como una posibilidad, en este caso un estambre mágico, y decidir utilizarlo para cambiar el ánimo de tu día. O sea, tomar una decisión, esa decisión es de personas muy valientes. Entonces, el señor Pugh me encanta. Me encanta y Mechen Moser en general me parece un ilustrador muy genial, porque es muy detallista en las expresiones de sus personajes. Él dibuja sobre todo animales y es capaz de llevar como esas emociones a esos animales, se ve la emoción que quiso plasmar. Y yo sé que en general esa es la tarea de los ilustradores, o sea, plasmar, comunicar con lo que ilustran, con lo que dibujan. Pero, ¿cómo decirlo? Cuando cada vez que yo leo algo de Sebastián Mechen Moser puedo sentir como esta calidez y nostalgia de algo. Claro, porque el contraste de colores en este libro también es muy importante, o sea, qué curioso que la cerdita que ya utilizó el estambre mágico esté de colores y todo alrededor, incluido el señor Pugh, siga en blanco y negro. O sea, todo comunica en la ilustración y también se aprende a leer ilustraciones. Y creo que Mechen Moser es uno de los autores que mejor nos puede guiar en ese proceso. Yo disfruto siempre cuando leo el estambre mágico del señor Pugh. Me acuerdo mucho de él cuando empiezo mal mi día, cuando me siento muy mal. Y al final, claro, yo no tengo un estambre mágico, pero ¿cuál sería mi estambre mágico? O sea, yo sé que no existe el estambre mágico, existe aquí, pero ¿cómo existiría el estambre mágico en mi vida? O sea, para mí ese es el ejercicio mágico de la lectura de este libro. Y no es algo que todos los lectores debamos hacer, pero a mí me funciona y por eso es que este año, o el año pasado, pues ocupó un lugar muy especial en mi corazón. Esto. Este libro. 10 de 10. 10 de 10. La llegada del cometa de los Moomins, de Tobey Hanson. Lectura conjunta también, de libros bifórticos. Es que tuvimos un gran año de lecturas en libros bifórticos. Los Moomins es una saga que me sigue sorprendiendo. Bueno, está hablándonos de una familia y cómo se relacionan entre sí, pero además cómo aceptan a nuevos miembros de la familia siempre. Y hay un espacio para todos en esa casa y se les respeta a todos por igual y se les trata a todos de una forma asertiva y empática. Y eso, eso ya es una utopía. O sea, que te traten bien en tu casa, que eso no lo tiene toda la gente. Los Moomins sí. Y en la llegada del cometa deben enfrentar el apocalipsis porque un cometa va a caer a la Tierra y lo va a destruir absolutamente todos. Entonces es bien interesante ver cuáles son las prioridades de cada miembro de la familia. Mientras los más pequeños sienten la urgencia de la curiosidad y ver qué más que pasa con ese cometa. Hay gente que pues ni se preocupa y otras personas como el de Sman que son fatalistas, ¿no? Y dicen, pues ya valimos que, o sea, ya, nos vamos a morir. Y es que sí, en realidad nos vamos a morir. O sea, esta llegada del cometa es la certeza de la muerte. Y que nos haría mucho bien, pienso yo, tenerla más presente de lo que realmente está muchas veces, ¿no? O bueno, no sé ustedes qué tan presente tengan la certeza de la muerte, pero creo que sí se empieza a vivir distinto una vez que la mantienes en tu cabeza. Es una aventura, un camino hacia la aceptación de este suceso fatal. Y en el camino ver de qué se trata todo entonces si nos vamos a morir. También tiene que ver con la valentía. Porque creo que es de personas valientes hacerse esa pregunta y continuar existiendo. Lanzarse a la aventura de lo desconocido y luego regresar para decidir pasar el último día de tu vida haciendo lo que más quieres y te gusta y te da paz. Ajá, eso definitivamente está relacionado con la valentía. Los mummies son abrazos trasladados a literatura. No hay de otra. Son contemplativos, cálidos, amorosos. Yo lo disfruté bastante. La verdad es que Toby Hanson hace un excelente trabajo. Vean esa escena que dibujó ella misma. Lo volveré a leer. Definitivamente. El año pasado, 2023, fue el primer año que leí por completo. Leí completo por primera vez en toda mi vida. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Ya sé, es muy chistoso porque yo he leído otras cosas de Ray Bradbury, sus cuentos. En general soy muy fan de sus cuentos. Pero siempre le había huido un poco a esta novela porque... Pues no sé, por ser la más famosa. Y ya saben, a veces se crean estas ideas de altas expectativas que a veces mejor preferimos huir de la experiencia lectora. Pero el año pasado, Aurea Haidee, que me invitó a un círculo sobre 80s. Ven que me gusta el K-pop. Y dije, bueno, no estaría mal explorar más del K-pop. Y 80s es un grupo que está creciendo mucho y me gusta mucho su música. Entonces dije, vamos. Resulta que el universo de 80s está basado también en Fahrenheit. Yo quería ver qué onda, qué onda, porque solo sabía que era una distopía y que se hablaba mucho de lo bueno que era leer. Y dije, vamos a ver de qué se trata eso. Y resulta que sí se habla de la lectura. O sea, sí se habla de que leer es mejor leer que no leer. Pero contrario a lo que yo pensaba, no ensalza la lectura como en estos discursos que luego le gustan mucho a los programas de lectura donde sí, es que leer nos hace diferentes. Y es como, no. No es leer lo que nos hace diferentes. Es lo que sucede con lo que lees lo que nos hace diferentes. Y ojo que es diferente, sino mejor que otros. Ay no, qué libro tan... ¿Cuál es la palabra? ¿Melancólico? Lloré. Lloré. Sí es triste, claro que es triste, por todo lo que pasa. Por este mundo tan asfixiante, controlado, retador en muchos aspectos. Vacío, lleno de miedo. Pero es profundamente melancólico. Es de valientes, volviendo a la valentía. Es de valientes ir en contra de lo establecido. Tratando de defender lo que tú consideras que es lo mejor. Así todo el mundo está en tu contra. Que es lo que hace el protagonista de esta historia. Hay una gran oda a esto, a saberte viva. Todo está relacionado. Oh my God. A saber que estás vivo, que te vas a morir. Pero que mientras estás vivo, ¿qué va a pasar con tu vida? Es como el dicho este que nos dicen mucho en la primaria de prefiero morir de pie que vivir arrodillado. Una cosa así, siempre me pareció muy dramática esa frase. Pero de alguna manera es lo que hace el protagonista de esta historia. O sea, se lanza a vivir de pie. A salir de esa gran mentira. Ay no, qué travesía. Fue muy emocionante leer este libro. Es un clásico. Yo sé que ustedes muchos ya lo habrán leído. Pero si estaban como yo, que todavía no lo han leído y huyen de él porque es muy famoso y eso. Pues denle la oportunidad. Al menos para después poder ver los MVs de 80s. Y andar ahí cazando las analogías. Qué divertido es eso de verdad. Yo lo disfruté mucho. Lo volvería a leer y pienso en él y el corazón se me pone calientito la verdad. Porque qué gran aventura vive este montaje. Este libro o algo lo leí en la Feria del Libro de Guadalajara con al aire. Estábamos ahí visitando los stands. Y en Océano tenían Querría ser la ventana de una vieja perrita sabia. Me llamó mucho la atención porque es un título muy extraño. Para empezar el Querría. ¿Quién rayos usa Querría? Y es un verso entero como título de un libro. O sea, ¿quién hizo eso y por qué? Entonces al aire y yo lo empezamos a leer. Y lloramos. Lloramos porque es una poesía. Es una poesía que celebra la vida. Ay no. Ay no, ay no. Y es de mucha contemplación. Cada verso ocupa una página. Y luego pues vienen las ilustraciones. Creo que lo poderoso de este libro está en el poema. En el poema que es una especie de canto a la vida. A la contemplación. A la calma. A detenerte un momento y decir. Oye, a ver, espérate. Yo querría hacer ese hueco en el roble donde tiene su casa el búho. Estoy aquí. Estoy viva. Tengo mi cuerpo. Tengo todo esto a mi alrededor. Pero ¿y luego? ¿Y luego qué más? O sea, estoy destinada siempre a ser cuerpo de una persona. Nunca seré la brisa de un chivirín. Nunca seré la pluma de una morsa. ¿Qué se sentiría ser todas esas otras cosas que no soy? Y que parece que se están pasando súper bien. Como la prisa de un ratoncito, por ejemplo. Es que es profundo. O sea. Es profundo. Es filosófico. Desata un montón de preguntas. Este ejercicio. A mí. Yo disfruto muchísimo haciéndome este tipo de preguntas cuando leo. Haciendo este ejercicio. Porque es lo que dice Bradbury en Fahrenheit. O sea. Sí. Podrás leer mis libros. Está bien leer mis libros. ¿Qué vas a hacer con todo eso que lees? O sea. Es que me parece ilógico ser lectores y luego no hacer cosas para que el mundo sea mejor. No sé si me explico. O sea. Yo sí creo que hay que ser activista. Si eres lector, paulatinamente tendrás que transformarte en un activista. También hay que respetar que todas las formas de lectura son válidas, ¿verdad? Pero paulatinamente, de una forma u otra, se despiertan estas preguntas. Y a veces las... O sea. Y a veces esas preguntas se despiertan por la lectura de un poema. Por el deseo de ser como una perrita sabia asomándose por la ventana. O sea. Ni siquiera quiero ser la perrita. Quiero ser la ventana de una vieja perrita sabia. Creo que ahí hay algo. Ahí hay algo que está quedando muy claro para mí, pero no sé si estoy consiguiendo transmitir. Y bueno. Por esas razones que este libro también fue directo. Directo a este video. Sin dudar. Sin lugar a dudas. El último libro que les quiero mencionar, tampoco lo tengo en físico. Fue uno de los últimos libros que leí en el año porque fue parte del Guadalupe Reinas 2023. Estoy hablando de La Vegetariana de Han Kanga. Ya tengo un video donde les cuento mis primeras impresiones. Me veo muy atribulada. Y sigo muy atribulada. Porque es una historia potente. Es una historia potente y que también se relaciona con el para qué estar aquí. Para qué estar aquí si no sé ni qué quiero y nadie respeta esa indecisión. Está fuerte. Es muy fuerte. Es que no sé qué otra palabra utilizar además de fuerte. Es catártico. Es violento. Es... Me pone mal. Me pone mal. Ese libro me pone mal. Pero es muy bueno. Les recomiendo por completo. Y hay una canción que me recuerda mucho a ese libro. Que se llama Somos Árbol de Nacho Vargas, me parece. Les voy a dejar enlace por si quieren escuchar esa canción. Pero después de pensarlo durante varias semanas. Porque ya pasaron semanas desde que lo leí. Me doy cuenta que también es una celebración. A saberte parte de algo más grande. Que también olvidamos. Me recordó mucho a la canción Detrás de Todas las Cosas también. Porque en ambos libros se habla de una verdad mayor. De una unión mayor entre todos los seres vivos de este planeta. Y que son ideas que pueden resultar reticentes para aquellas personas que, pues, no cultivan este tipo de pensamientos. Pero yo sí. Yo sí creo en esas cosas. En que aquí hay más. De lo que entendemos. De lo que sabemos. Y obviamente de lo que vemos. Y que eso que hay más, aunque no lo entienda, es lo que hace la vida, la vida. Y en la vegetariana, creo que Jong-hee, la protagonista, lo supo. Creo que ella sabía eso. Es un libro que me abofeteó. En el que sigo pensando. Que por supuesto que tenía que quedar en este top. Lo disfruté muchísimo. Muchísimo. Lo volvería a leer. De hecho, estoy anhelando volver a leerlo. Pero ya despacio. No con mi atrabancadez de 24 horas. O sea, no lo volvería a hacer. Bueno, sí lo volvería a hacer. Porque, ajá, me gustan ese tipo de cosas. Pero creo que ahora amerita leerse lento. Leerse lento, sosegado. Sobre todo la última parte. La tercera parte. Porque este libro está dividido en tres partes. Y creo que la parte que más me conmocionó y filosófica. Es la última parte. Entonces, 10 de 10. 10 de 10 es el librazo. Les dije que tenía una mención honorífica. Y es que el año pasado también leí la saga de Mundo Umbrío. No lo leí sola. Lo leí con mis amigas de Volver... Digo, de Ferry. De Ferry. Este círculo de lectura de fantasía que tenemos. Y el año pasado decidimos leer Mundo Umbrío. Toda la saga. Para también, pues, vernos en Ciudad de México. Pasear por los lugares mencionados en la novela. E incluso tuvimos un encuentro con el autor. Que fue uno de los momentos cumbre de mi 2023. La experiencia de leer acompañada, pues, ya saben ustedes que yo soy fan de las dinámicas acompañadas. Creo que eso dimensiona en otro sentido el acto de leer. Pero también la historia de Jaime Alfonso, que es mi primera vez leyéndolo en la versión corregida y aumentada, me obsesionó. O sea, es que pasan demasiadas cosas. Y no cabe duda de que Jaime ha puesto mucho de su corazón en esta historia de vampiros. Bueno, de umbríos, mejor dicho. Es una historia emocionante, adictiva, divertida. Tiene de todo. Tiene de todo. De lo mejor que se ha escrito en México en los últimos años. Entonces, si todavía no han leído Mundo Umbrío, por favor háganlo. Si quieren. Si quieren, es mi atenta invitación. Pásenla bien. Diviértanse con esta historia. Porque la verdad es que Lina, Gizmundus, todos los personajes son memorables. Tienen una cosa ahí que son memorables. Yo volví todavía más memorable en mi lectura. Ya les dije por el hecho de leerlo acompañada. Y de tener estas reuniones que hicieron que pensaran más en otras cosas acerca de la historia. Creo que los alcances de lo que podemos pensar acerca de un libro siempre son más grandes cuando lo compartes con alguien. Estoy viendo que ya llevo mucho rato grabando este video. Muchas gracias por escucharme. Espero que alguno de todos estos libros haya llamado su atención. Si ya los leyeron, por favor cuéntenme si están de acuerdo conmigo o si no. También cuáles fueron sus mejores lecturas del año pasado. Si me recomiendan algo en especial. Sobre todo si es de literatura infantil y juvenil. Ya saben que a mí eso me encanta. Espero que este año sea todavía mejor en cuestión de lecturas. Yo estoy muy emocionada. Todavía no tengo propósitos lectores. Síganos en las redes de Libros Before Tipos, de Feri, también en mis redes. Porque seguiremos teniendo dinámicas de lectura acompañada en el camino durante 2024. Y siempre es padre como explorar esa otra parte de ser lectora. Ya me voy. Que pasen una bonita tarde. Y nada, fue un gusto estar acá. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!